¡Muy buenas gente! Bienvenidos al último capítulo de Remember Me, por fin llegamos al último capítulo, ya no sé ni cuántos capítulos llevo antes que este, lo he grabado todo el tirón, todo, estoy, me encanta el juego, o sea, me gusta muchísimo el juego, estoy emocionado de volver a ver el final, espero que vosotros, espero que os guste también a vosotros, y nada, bueno, pensaba que me iba a aplastar. Ahora, descubrimos en el anterior capítulo quién son los padres, quién es la madre, quién es el hermano, quién es todo, 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 todo sobre la vida de nuestra protagonista, la verdad que una sorpresa, bueno, para mí no era tan sorpresa porque yo ya sabía, pero la verdad que está muy bien, argumentalmente está bastante guay, y siendo Capcom además, que normalmente a los argumentos le falla un poco, pues está guay, está muy guay. Tuvo malas críticas, tuvo buenas críticas, es, no sé, a unas personas les gustaron, por ejemplo a mí, a otras no les gustaron, no sé, eso ya cada uno que lo juzgue, pero por lo menos yo me lo he pasado bien, he subido esta guía, y nada, ya estamos llegando a lo último. Vale, lo dicho, tenemos ya todos nuestros recuerdos, la niña que vemos ahí paseando con el osito somos nosotros de pequeños, ahí está, la niña con el osito, y estamos entrando en el núcleo de H3O. H3O Fue tu único amigo de verdad ¿Estás ahí? No me estabas respondiendo No había revivido tus recuerdos desde hace mucho Casi olvidé lo mucho que duele ¿Cómo que? Revivido Revivido Tanto dolor, hermana Y durante tanto tiempo Tan vacío Tan cierto Edge Empiezas a darme miedo Sigue, hermanita H3O debe desaparecer H3O debe desaparecer Es que es un juego que a mí me ha gustado, no sé, a mí me ha gustado, me ha gustado, no sé Diferente a los demás, ambientación diferente, una ambientación que me gusta mucho El juego en sí también me gusta mucho, la jugabilidad también un poco se podría mejorar, pero bueno Está guay también Las plataformas también están guays Y ahí está H3O El núcleo de la memoria Donde están todas memorias de todo el mundo De vuelta a donde todo empezó Donde todo empezó Sí Aquí es donde me engendraste ¿No encuentras la expresión un poco abusiva, hermano? Es solo una cuestión de perspectiva ¿Cuándo te diste cuenta? Sé que Edge es H3O Ahora lo sé Es obvio Realmente quiero morir, Millie No te mentí Es la máquina, tío Pútrido en el que todos vertían sus Hacían sus recuerdos más horrendos y dolorosos Soy H3O Mis primeros recuerdos son las lágrimas de una niña Soy hijo de Memonais Y su peor enemigo Soy el padre de los Leapers Y su muerte Soy tu amigo Debes matarme Ahí están guardados Todos los malos recuerdos De la gente Te obligaré a enfrentarte a mí Y si no ventes Te destruiré Muy bien Pues ese tío está amargado Por decirlo así Tendremos que darle unos antidepresivos No sé No, la verdad Tienes que ser jodido Con los problemas de una sola vida Es jodido Imagínate meterte todos Problemas de todos Sin nada positivo Todo negativo ¿No? ¿Cómo se le mueve ahí? Vale Ahora nos vamos a enfrentar a Edge Que es nuestro hermano Nuestro hermano Hermano era el otro ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo Bad No sé qué Bad Hostia Bad Request Eso Bad Request Eso Ese era nuestro hermano Y este Este es el Bueno El hijo que ha creado Nuestro padre Y en el que Virtió sus primeros recuerdos Malos Nuestros Así que venga Final del juego Que guapo Hola hermana Es hora de romper El juguete favorito De tu padre Edge Edge No quiero luchar contigo Soy H3O Edge Era solo parte de mí Un agente Creado Dividido Y enviado Para encontrarte aquí Y traerte aquí Que grande es Tío Pero tú Tú eres una Errorista Decidir a acabar Con los estropicios De Shenzhen Soy H3O Soy Shenzhen Soy los Slippers Mátanos Muy bien Pues empezamos El combate final A ver ¿Cómo era esto Tío? Que me acuerde yo Ya ni me acuerdo Tío Destruye ahora El cubo de memoria Para que no tenga Que recordar más ¿Y cómo destruir El cubo de memoria? No puedo destruir Me cago en Destruye este cubo de memoria No quiero recordar Nunca más Vale Vale Con esto igual A ver Destruye ahora El cubo de memoria Si Para que no tenga Que recordar más Vale Ya hemos destruido uno Mierda Puedes imaginarte El momento En que me di cuenta Y entendí Lo que era Ya Una jodida Hey Amigo Va que Vale Que hay otro cubo Ahí Eh Una nueva vida Surgida de los peores Recuerdos De la humanidad Vale Punto débil Spam Vamos a hacer spam Vale Vale No te cierres No jodas No te cierres Eh Te tengo que meter más spam Esperamos Amigos Vale Vale Vamos Bien, bien, bien Le hemos quitado una barrita Bien, bien ¿Qué ha pasado aquí? Se ha parado el tiempo de repente Vale, ¿más enemigos? Vale, otro cubo de estos Nos han limpiado la boca Has superado todas mis predicciones Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado Ostras, nos quita un montón de vida Tu padre no diseñó el servidor H3O Para convertirse en lo que me he convertido Vamos Joder, chaval Vale Bien, bien, bien Pero la oportunidad de crear una felicidad personalizada Era pecadora Joder, joder ¿Por qué no muere, tío? Hay que bajar eso de alguna forma, tío Espera Eso soy yo Un niño no deseado Alimentado de culpabilidad No puedo bajar eso Pérdida Remordimiento ¿Pero por qué no...? ¿Qué tengo que hacer para bajar eso? A ver Vamos a darle a esto No sé cómo hacerlo, tío Óxido gran... Bomba lógica Es que no sé cómo hacerlo Es que no sé si tengo que matar a todos O no O... Puedo acabar con toda esa culpabilidad de inmediato Ah, espera, 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 espera Claro Coño Joder Será muy fácil, tío Eras muy fácil, tío Vale Vale Vale, bien, bien Creo que ya está, ¿no? Ah, no, nos falta uno Vale, tres, dos, uno Óxido granual Eso es Eso es, dispara ahí Dispara ahí Eso es Vale, punto débil Muy bien, muy bien Cuidado, chaval Vale Vale Temos poca vida, eh Vale No Uf Para ¿Cómo que para? Voy a parar, hombre Bien, bien Vamos Vamos, vamos Ahí Bien, bien Ya está Segundo bloque quitado El último bloque Oh 18 Hostias Que tenemos tiempo Ah, no Esta es la escena del choque Vale Vamos allá Esta es su primera escena que tuvo No A mí no me jodas Una distopia creada en un instante por el error inocente de una niña traviesa ¿No es irónico? Wow Hostia, es que son muchos, tío No, no Me van a matar Me van a matar Amor No, no, no Odio Culpa La necesidad desesperada de cambiar el mundo Y todo a partir de un coche destrozado Bueno, ya tenemos la vida Aunque sea A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Tenemos a estos leepers Y... No sé qué hay que hacer Mi padre se reconstruyó a sí misma Sin olvidar nunca un solo segundo de ese momento Dios, qué pesados son Te aparecen más No, hay que hacer algo aquí Le hiciste creer que la accidente había sido culpa suya No No Vale Recuperamos vida Sin arrepentirte, Nily Ni siquiera por tu madre Estila Cartier Wells Niña mala Oh, sí Oh, sí Vale Ja Vale Primero ya está Claro que No sabías que era tu madre cuando la desplaste Dos Vale Y para llegar ahí No Para llegar ahí, ¿cómo hago, tío? Vale What? No Ostras, es que hay un huevo, tío Tengo que llegar a una forma ahí 96 Vale Uno Dos Tres Cuatro Vale Ya está, ¿no? A ver ¿Le vamos otra vez a esto? No No es eso, tío Ah, sí Sí que es eso, sí Un todo débil Sí señor Bien, 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 bien Uh Joder, son más enemigos, eh Vale Wow Wow Vale, vale No, no, levántate Joder Así no se puede, tío No Levanta, 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 tío No No No, 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 no 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 Escúchame No Soy el sueño de tu padre Soy su vida No No, no, no 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 Oh Oh Wow Hostia, chaval Qué justo, tío Vamos Vamos De puñetera madre, chaval No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Igual que yo! En unos segundos, mis recuerdos volverán a la gente. Adiós, Nihilin. Te recordaré pronto. Un amigo dijo una vez, la memoria de un solo hombre es una fortaleza más compleja que la ciudad más grande. Pero inventamos una llave para la fortaleza. Ya no quedan más secretos. Mi amigo se llamaba Edge. Surgido de los abusos de Shenzhen, fue el primero en comprender que íbamos a la deriva. Edge murió para recordarnos que hay puertas íntimas que no deberían abrirse. Y que el sufrimiento, al igual que los recuerdos dolorosos, son parte de la vida. Me llamo Nihilin Cartier-Wells. Soy cazadora de recuerdos. Puedo saberlo todo de ti. Puedo hacer que creas cualquier cosa. Tengo ahora una familia con la que volver y un mundo que enfrentar. Un mundo herido, un mundo que sanar. Eso es lo que mi amigo me enseñó antes de desaparecer. Nunca le olvidaré. Y se terminó. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Pues nada, hemos terminado esta aventura que a mí me ha encantado. ¿Qué queréis que os diga? En memoria de Iyakes Muchile, no sé qué, en 1977-2011. Supongo que sea, no sé quién será, pero bueno, alguien será. Importante que ha contribuido en el juego o que ha creado esa historia o lo que sea. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya hemos terminado, eso es. Y bueno, encantado de subir este juego. Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!